A continuación nos muestra un breve resumen de los últimos sucesos más relevantes ocurridos en San Pedro Sula y es que la Policía Nacional detuvo en las últimas horas a un supuesto violador en lo que es la zona norte del país mientras que por los últimos hechos violentos acaecidos en la colonia Reparto de Los Ángeles del sector Riviera Hernández la Policía Nacional ya maneja hipótesis de los hechos Se ha requerido a este operario de máquinas de 38 años de edad que trabaja en lo que es una maquila del sector de Villanueva esta persona reside en el sector de Potrerillos la orden de captura fue emitida en febrero del año 2022 por lo que es un juzgado de letras de esta ciudad de San Pedro Sula pues en ese sentido se ha capturado a esta persona para que responda por la supuesta comisión de este delito sexual en perjuicio de una menor de edad cabe mencionar que este tipo pues además de cometer este ilícito no solo lo hizo una vez sino que lo hizo en reiteradas ocasiones en ese sentido pues es una violación continuada esa zona es bien conflictiva debido a que hay varios grupos delictivos organizados estamos hablando de aproximadamente unos 5 grupos delictivos que delinquen en esa zona de Riviera Hernández y de Lomas del Carmen y estos grupos delictivos pues van buscando lo que es apoderarse de lo que es el mercado de ventas de drogas pues en ese sentido ellos prácticamente le quitan la vida a las personas que son de grupos contrarios a los de ellos pues en este caso se maneja que es como les mencionaba que el móvil pues es lo que es la venta de drogas en ese sector de Riviera Hernández además la dirección policial en Timaras y Pandillas también realizó la captura de un individuo conocido como el Pelo Lindo en San Manuel Cortés el individuo de nombre Olvina Lín Mendoza Hernández de 27 años fue detenido en la colonia de invasión promesa de Dios y se le presume responsable de la venta y distribución de drogas mientras que en hechos violentos hasta esta hora del día no se han reportado por los momentos con el open cámaras Jason de William Corrales les informó Román Paz para el Centro de Noticias GoTV